Hermano 2007 Yo soy actualmente profesor de Brasilero Bueno, hago un poco de todo Tengo con mis hermanos una empresa de animaciones propia Que montamos hace muy poquito Y bueno, estamos en eso Lo artístico, digamos, me gusta mucho hacerlo Y después trabajo, después hace poquito estuve trabajando en una fábrica de cerámica con un amigo Después, o sea, trabajé en una forja, en el Rajes En Enfer, donde fabrican los trenes Jugué al fútbol, jugué en Argentina Juniors Y después dejé porque tuve que animar un evento en la iglesia Que hacíamos para chicos carenciados de ahí de Cerquita, de la Villa de Cerquita Y me dio una productora que hacía teatro Y me dijo si quería hacer un casting Y yo le dije que no, que nunca, que yo jugaba la pelota, que se yo Me insistió y le dije, bueno, voy Hice el casting y quedé y empecé a hacer teatro en Calle Corrientes y me gustó mucho más En una obra de teatro que se hacía con chicos descapacitados Era una obra que apadrinaba a Lerner, a Alicia Zanca Y fuimos a Mar del Plata La CGT nos llegó, todos ellos también eran padrinos Y ahí me empezó a gustar mal, digamos, el tema de la actuación Lo bohemio, el teatro, todas esas cosas Y dije, mi viejo me quería matar Pero bueno, era lo que más me gustaba Básicamente yo lo que busco es estar en el juego Eso es lo que me importa Después lo que pasa es que cuando termine para afuera Yo cuando era chico los veía Y no podía entrar porque obviamente tenía la minoridad de edad Entonces dije, bueno Aparte si iba al casting ya tenía pocas posibilidades Digo, no, soy muy chico, quizás si ya tengo 18 Pero por ahí Ahora vengo con más fe Entonces dije, bueno, voy a ir Y no me lo quería perder y dije Quiero entrar a la casa Quiero entrar Yo veía de chiquito, quería ser protagonista Es protagonista legal Gracias 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 Gracias.